En Saltillo se hace barrer la ley. Esto lo señaló Federico Fernández Montañez, comisario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien dijo que se aplicarán denuncias e infracciones a los taxistas involucrados en el zafarrancho del pasado fin de semana. Además de que si hubo la comisión de delitos, los ruleteros tendrán que perder sus concesiones. Será la dirección jurídica de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana la que definirá contra qué taxistas se colocarán denuncias penales ante el Ministerio Público y a cuáles se le seguirá un procedimiento administrativo ante un juez calificador. A lo que el comisario de Seguridad, Federico Fernández Montañez, declaró que lo que debe quedar claro es que en Saltillo se hace valer el Estado de Derecho y el respeto a la ley. La Policía Municipal estará poniendo denuncias correspondientes como institución afectada por la interrupción de los 33 taxistas el pasado domingo. Pero adicionalmente, algunos taxistas podrían perder hasta sus concesiones, pero eso dependerá de las acciones que tomen las autoridades competentes y que se compruebe la comisión de un delito, afirmó por su parte Héctor Gutiérrez Cabello, director del Instituto Municipal del Transporte. Las personas detenidas se rompieron por la fuerza en un área restringida de la Comandancia de la Policía Preventiva, ubicada en Pérez Treviño y Luis Echeverría. Aún se están deslindando responsabilidades de las lesiones, daños a la propiedad y amenazas que cometieron los particulares. Según las versiones oficiales, el conflicto tuvo por origen un accidente vehicular que devino en una persecución y posterior invasión a las instalaciones policiales. con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo Arturo Estrada.